Buenas, bienvenidos a este 26 de noviembre de 2010 y les informamos en este tiempo informativo de Canal San Roque, Radio Televisión Municipal, que la empresa municipal de medios de comunicación multimedia San Roque cuenta desde hace tres semanas con su propio perfil en la red social Facebook. En ese tiempo el número de amigos añadidos llega a los 528, lo que puede considerarse un gran dato de aceptación. El perfil de multimedia San Roque en Facebook se actualiza periódicamente y se incluyen enlaces a las noticias publicadas en el portal web municipal, así como a otras informaciones que aparecen en dicha página, como la campaña de apoyo a la cantante Verónica Rojas. En el perfil de Facebook también se cuelga la información diaria de Canal San Roque Radio y Canal San Roque Televisión y su programación. Asimismo, se responde a preguntas y sugerencias escritas por los amigos en la red social. El objetivo es mantener el contacto más fluido y estrecho posible con la audiencia de Canal San Roque, algo que es posible actualmente gracias a las nuevas posibilidades que ofrece Internet. De hecho, la apuesta de multimedia por hacerse un importante hueco en la red de redes está dando sus frutos deseados. Y en el día de hoy un grupo de alumnos del Instituto José Cadalso se ha reunido con el alcalde Fernando Palma para hacerle una entrevista que incluirán en un trabajo sobre el turismo británico en el campo de Gibraltar. La peculiaridad de esta entrevista es que se la realizaron en inglés, aunque el primer edil contestó primero en español y luego en ese idioma. Según indicaron los alumnos, ya han entrevistado a una ciudadana británica residente en la zona, así como a un español conocedor del tema. El punto de vista del alcalde vendría por lo tanto a completar esas dos visiones del asunto. En la entrevista, Palma explicó las razones que en su opinión tiene San Roque para ser considerado un foco de atracción del turismo británico. Y seguimos informándoles. San Roque, capital del Golf continental, no podía faltar a la cita de Madrid Golf 2010, la feria especializada en este sector turístico que se celebra entre hoy viernes y el domingo 28. Con imaginación, esfuerzo y colaboración de las empresas sanroqueñas interesadas en este mercado, este año se ha podido montar un stand propio en el recinto ferial madrileño a un coste económico cero para el ayuntamiento. Así lo ha explicado desde San Roque el teniente de alcalde delegado de Turismo y Deportes, Antonio Calero, quien afirma que San Roque es una referencia internacional en el mundo del golf porque aquí se concentra el mayor número de campos de este deporte de toda España y algunos de ellos están considerados entre los mejores de Europa. Esta noticia se la vamos a ampliar en el próximo tiempo informativo. Y ante las cámaras de Canal San Roque Televisión, en directo en el programa en agenda, se sortearon ayer jueves el casi centenar de premios del tercer maratón Valle Gastronómico La Ruta Culinaria de Guadiaro, Pueblo Nuevo, San Enrique, Soto Grande, Torre Guadiaro, San Roque Club y Alcaidesa, celebrada en septiembre. Un técnico de la Delegación de Turismo llevó al programa una urna con los folletos rellenos de los datos de los participantes en el maratón, en el que se estima han concursado medio millar de personas. Los premios han sido donados por algunas empresas participantes y son desde tapeos en bares a noches de hotel, pasando por almuerzos o cenas, bonos de campo de golf, spas, etc. El tercer maratón Valle Gastronómico es una iniciativa de la Delegación Municipal de Turismo y de la Tenencia de Alcaldía del Distrito de Guadiaro, que se llevó a cabo en la última quincena de septiembre y donde han participado 72 negocios. El alcalde Fernando Palma, tras la inauguración, señaló que con esta actividad se quiere fomentar la cultura del tapeo en Andalucía. Y para finalizar, les adelantamos que este fin de semana la fiesta del Enduro llega a San Roque, que recibirá desde el sábado a los 108 pilotos inscritos para la carrera del domingo. Según los datos que suministra la organización del evento, estos corredores participarán en las categorías de Junior, Senior, Senior B y Senior C, además de las clases de veteranos. El domingo, desde muy temprano comenzará la carrera para las distintas categorías. En el tiempo de deportes se les ampliará esta noticia. Pues esto es lo que le podemos informar este 26 de noviembre de 2010.